¿Te has sentido alguna vez como víctima? Es decir, ¿te has sentido alguna vez dolido, traicionado, juzgado, culpado, humillado, amenazado, abandonado, incomprendido, controlado y con pena o tristeza hacia ti mismo, hacia ti misma? Si has tenido alguno de estos sentimientos, has vivido la experiencia de ser víctima y has podido experimentar en primera persona lo que sienten las víctimas. Y toda víctima tiene cerca un perseguidor, que la machaca, que la hostiga, la persigue, la denigra. Pero también toda víctima despierta o llama a los salvadores, supuestamente, para que vengan en su ayuda, pues ella se siente impotente para salvarse por sí misma. Esta dinámica entre víctima, perseguidor y salvador, los psicólogos le llaman el triángulo dramático, donde al igual que en el triángulo de las Bermudas, algunos nunca salen. La parábola del juez injusto y la viuda nos ofrece un excelente relato para salir del triángulo dramático en que las circunstancias o algunas personas o tú mismo te hayas metido. Veremos cómo nuestra viuda, protagonista, pasa de la posición de víctima a ser la creadora de su propio destino. Y cómo el perseguidor cruel termina siendo un provocador de cambio, un provocador de mejora. Les invito a leer este texto en esta clave y con la luz del Espíritu Santo encontraremos nuevas pistas de cómo salir de en medio de circunstancias que parecen querer dejarnos reducidos a víctimas indefensas y donde parece que no hay nada que hacer frente a los perseguidores. Escuchamos el texto. Dice el Evangelio, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Y en esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía defiéndeme de mi adversario. Por algún tiempo no quería atenderla, pero después se puso a pensar aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, porque esta viuda me molesta, al final la defenderé para que no acabe con mi prestigio viniendo aquí eternamente a reclamarme. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 1 al 5. Ser viuda en Israel era estar condenada a la pobreza y ser presa fácil de abusos y engaños. Recordemos que a la mujer no se le está permitido trabajar ni ganar su salario para mantenerse por sí misma. Esto es muy moderno. Recién en 1900 y algo la primera mujer que pudo ganar su sueldo por ella misma. Así que esta viuda en el tiempo de Jesús no puede hacer eso. Desde que nace, la mujer depende económicamente y en todos los sentidos, primero del padre, luego de los hermanos, después del marido y al final de los hijos. Pero si queda viuda y no tiene hijos o familia que la ayuden, no tiene más opción que morir en la miseria o pedir limosna. La viuda de nuestro relato estaba en estas terribles circunstancias de soledad y abandono emocional y económico porque si hubiese tenido alguien que la defiende, que la defienda, no vaya directamente a enfrentarse al juez, va a pedir justicia. Habría ido su hijo, algún familiar, hombre, a defenderla, a defender sus intereses, como es más propio de una sociedad patriarcal. La viuda de nuestro relato no solo tiene el peso de ser viuda en una sociedad como la judía hace dos mil años atrás, sino que además tiene un perseguidor que ella llama adversario, sobre el cual pide al juez que la defienda desde la ley. Quizás, no sé, antiguas deudas de su marido fallecido, o una herencia que algunos familiares de su esposo ahora reclaman, una estafa de la que ella ha sido víctima. No sabemos qué circunstancias legales le están reclamando, pero ella ha tenido que ir ante un juez para que haga algo con todo lo incómodo que son los procesos legales y judiciales, y más para ella una mujer en esas condiciones tan desfavorables. Vemos que el juez se sitúa como otro perseguidor, según el triángulo dramático, y la ignora por completo. No le hace justicia, no la defiende judicialmente del que la está perjudicando. Porque, ¿qué puede ganar como juez por meterse en el caso de una mujer pobre y marginada? ¿Qué más le da a él? Es otra viuda más del montón, de las miles que habría en su ciudad. Un detalle muy importante que hay que conocer del contexto de este relato es que los tribunales y los juicios en Israel, en la época de Jesús, se hacían al aire libre. Así que imagínense a esa viejecita gritando todos los días, juez, defiéndeme contra mi adversario, juez, defiéndeme contra mi adversario. Nuestra protagonista podía haberse quedado paralizada, lamiéndose las heridas, llorando, inspirando lástima al verse sola, oprimida por el peso de las circunstancias contrarias que le han tocado vivir. Podría haberse quedado renegando contra Dios, contra el juez injusto que la menosprecia, o contra el adversario que no la deja en paz y del cual el juez no la quiere defender. Podría haberse quedado pidiendo limosna simplemente, dejándose llevar por la mendicidad. Pero ella toma en sus manos su destino, toma en sus manos su camino y se levanta a defender su causa. Se levanta a buscar y a crear una salida para ella, una salida para su situación. Y allí la tenemos gritando y pidiendo todos los días que le hagan justicia, delante del juez y delante de todas las personas que asisten a los juicios. Solo tiene su voz, solo tiene su grito, solo tiene su presencia indefensa y controvertida, que causa incomodidad, pero que es la pura y santa verdad. Quiere justicia. Ella encuentra en esta presencia constante, en este grito de protesta constante, el único camino que puede cambiar su historia. Y así fue. Nuestra heroína saca los recursos que le quedan, su voz y su presencia constante en los tribunales. Al principio el juez no le hace caso, pero luego ya comienza a molestarse, le comienza a fastidiar la viejecita, le comienza a fastidiar su presencia. Y lo que es peor, se da cuenta que la viuda está ganando algunos simpatizantes, está ganando oídos para su causa. Y entonces comienza a percibir ya no lo que puede ganar con ella, sino lo que puede perder a causa de ella. Y se dice, aunque no temo a Dios ni me importa a nadie, esta viuda me molesta, porque esta viuda me molesta, la defenderé, para que no acabe con mi prestigio, viniendo aquí eternamente. El juez se da cuenta que puede perder su prestigio, que está perdiendo prestigio y credibilidad, con la protesta constante de esa viejecita en su tribunal. Sí, así es. Esa pobre e indefensa viuda puede poner en peligro todo el prejuicio, el prestigio de un semejante juez de Israel. Recordemos que el juez en la antigüedad en Israel no solo impartía justicia, sino que era como el alcalde o el gobernador de una zona. Ejerciendo también el don de gobierno, el don administrativo. Así que nuestro juez, que se declara no religioso, sin respeto por Dios, pero tampoco no respeta a las personas, es decir, le da exactamente igual todo, ahora siente peligrar su posición privilegiada por culpa de esa viejecita, por culpa de esa inocente viuda que cada día se pone a pedir justicia en su tribunal. Nuestra viuda, nuestra heroína, sale del triángulo dramático, sale del rol de víctima en que las circunstancias querían dejarla, sale por ella misma, no necesita ningún salvador, ella misma encuentra sus recursos, ella misma se apoya en Dios y crea su propio destino y lo afronta. Qué poderosa es esta viejecita, desde su verdad, desde su grito constante por justicia. Ha dejado de ser una víctima en defensa, ahora ella es protagonista de su gran cambio, consigue por sí misma que el juez le haga justicia y con ello consigue tener defensa legal contra el adversario que la está oprimiendo. Nuestra viuda no solo se ha transformado ella, convirtiéndose en creadora de su propio destino, sino que ha transformado al juez de ser un perseguidor indolente frente a las injusticias, lo ha convertido en un agente de cambio social que con su acción judicial impide que se abuse de las viudas en Israel. El juez ya nunca más será el mismo, ha aprendido a tomar en serio hasta una pobre viuda que si no le hace justicia puede complicarle su futuro profesional. Nuestra viuda ha conseguido más respeto judicial por los pobres y desvalidos. No sé cuáles son las circunstancias que te han metido en el triángulo dramático, no sé cuáles son las circunstancias que te han llevado a convertirte en una víctima. Tienen la opción de quedarte en ese rol y seguir aguantando al perseguidor que te siga machacando, abusando o estresando. Puedes incluso en tu rol de víctima buscar una indemnización por tu situación, cosa que no digo que esté mal y que no sea justa, pero no te saca de la victimización. Puedes quedarte compadeciéndote de ti misma, de ti mismo, perpetuando tu identidad de pobre de mí. Pero también puedes tomar la decisión de la viuda del Evangelio y comenzar a buscar nuevas opciones de salida. Puedes con la ayuda de Dios dejar la posición de víctima y encontrar dentro de ti nuevos recursos, nuevos caminos que te hagan creer y crear un nuevo futuro, un nuevo camino, tu nuevo destino. Querido hermano o hermana que hoy te sientes como una víctima de las personas o circunstancias, levántate. Encuentra los recursos internos que Dios te ha dado, los recursos externos que su providencia te pondrá al alcance y camina hacia la salida, camina hacia tu sueño. Podrás conseguirlo desde la fuerza de tu debilidad, desde tu vulnerabilidad. Serás invencible porque es la fuerza de tu verdad y como dice nuestro Maestro y Señor, la verdad nos hace libres. Por otra parte, querido amigo, querida amiga, no sé cuáles son las circunstancias que te han llevado a convertirte en un perseguidor, es decir, en una persona que maltrata a los demás y los hace sufrir, como hacía el juez injusto en la parábola. Seguramente, tú mismo experimentaste en tu vida muchos abusos y maltratos que llevas en tu interior y son heridas que escondes no solo a los demás, sino a ti mismo. Quizás el mismo miedo de ser herido o maltratado, el miedo de volver a ser y sentirte como víctima, te ha llevado a ser una persona que termina lastimando a los demás. Pero al igual que el juez injusto de la parábola, puede abandonar ese rol de machacador de personas y convertirse en un agente de cambio, en un provocador de cambios en los demás, así también tú puedes cambiar de rol. Desde el respeto, el cariño y la comprensión, podrás ejercer un liderazgo transformador de las personas y de sus circunstancias, sin tener que destruir o herir a nadie. Puedes lograrlo viendo el valor que hay en los demás y promoviendo en ellos un cambio cualitativo que los desafíe a sacar lo mejor de sí mismos. ¿Cómo el juez injusto puede dejar de oprimir a las viudas, pobres e indefensas y terminar promoviendo una causa justa que las proteja y las ayuda? El Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 nos muestra a nuestro Señor identificado con las víctimas, con personas que parecen ser víctimas de circunstancias adversas. Tuve hambre, tuve sed, estaba enfermo, estaba en la cárcel, pero Jesús no nos invita a verlas como víctimas, como gente pobrecita. ¿Sabes por qué? Porque el mismo dice estar en ellas y con ellas y quien tiene a Dios no es ningún pobrecito, tiene a Dios de su parte, tiene a Dios dentro de él, tiene a Dios de su lado. Tampoco nos invita a salvarlas porque solo tienen un salvador, que es Él, el Mesías, el Señor. Sino que nos las presenta para que nos acerquemos a ellas y creemos un tipo de relación que las empodere y las saque de esas circunstancias, que las empequeñecen y no les han dejado florecer ni desarrollarse como personas. El pasar por el hambre, la sed, la enfermedad, la desnudez son excelentes oportunidades para encontrar a Dios y salir de cualquier triángulo dramático en el que intenten meternos. Sufro de hambre y de frío, no tengo a dónde ir, sufro de sed, no tengo casa y cobijo, soy inmigrante aquí. estoy enfermo y desnudo en la cárcel y solo, no tengo amigos, no tengo amor. lloro por dentro mi pena, grito en las alamedas y nadie me escucha, no quieren oír. En el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que sufre, reconoceme, en el que está triste y tiene soledad, mírame allí y me verás. En el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que sufre, reconoceme, en el que está triste y tiene soledad, mírame allí y me verás, te aseguro que me encontrarás. Mírame allí y me verás, te aseguro que me encontrarás. Mírame allí y me verás, te aseguro que me encontrarás. Mírame allí y me verás, Te aseguro que me encontrarás Mírame allí y me verás Gracias.